Tiene más de tres años ya en la blogósfera y se caracteriza pues por colgar de manera diaria, de verdad que no ha dejado de colgar nunca, conversaciones, diferentes temas, episodios, cuela un poco de todo, de verdad, ¿no? En realidad es muy divertido ese blog. Sí, 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 sí. La otra vez justamente estuvo por acá, este, haciendo una notirijilla, este, metiéndose, pues en todos lados con su camarita preguntando, y nuestro reportero, pues, el Roque Pichín, dijo, aguanta un toque porque yo también hago estas cosas, ¿no? Y, joa, le puso su cámara a él y el otro le puso la cámara, y hubo como un enfrentamiento de cámaras, una especie de, no de mano a mano, sino de cámara a cámara. Y, este, y salió una nota muy simpática, dicho sea de paso, este, de Henry Spencer con nuestro reportero también, Luis Enrique Pichín. Y esta nota la compartimos con todos ustedes de la siguiente manera. Henry Spencer, en tan solo tres años, se ha convertido en uno de los videobloggers más importantes que tiene Lima. Han entrevistado gente de la farándula, así como personas comunes y corrientes. Él estuvo aquí, en mesa de noche, haciendo una nota, y esto fue lo que pasó. Vamos a buscar a Henry Spencer, que ya llegó al canal, así que... Ay, un poco justo, mira, ahí está. Mi compadre, ¿cómo estás? Bien, acá vamos a hacer una notita en el canal, ¿te parece? Me parece genial, la vamos a hacer ahorita, la maquillada. Vamos a conversar con los chicos de mesa de noche. Están haciendo mucho. Yo, él, y él. Making off, making off. ¿Estás con tu pueblo Emo? Yo con mi pueblo Emo. Ahora sí. Porque hay mucho ruido, pues, ¿no? Sí. Vamos a mi cuarto. Vamos, vamos. Listo, pues, un cafecito que acabó, ya dio sueño, ya dio sueño. Así que... Es que cuando uno llega acá, da sueño, pues, como... Trabajar con Denise y con Jimena es un poco... Pesadito. Es difícil estar ahí para ponerla aquí. Entonces, entonces... Mentira, mentira. Tomás, no te vas a contar con las chicas. Gracias por... ¿Por qué pasaron a la habitación? Por favor, cuando se abre la puerta de tu cuarto, pues... Pero el otro, espérame, fue como una chica, digo, pues, ¿no? Porque la verdad, tú no me pones, pues. ¿Puedo esperar acá? Sí. ¿Puedo esperar acá? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Muy bien, me ha divertido mucho. Hace tiempo, bueno, no veía ni a Jimena, ni a Denise, ni a Renzo. Entonces, vamos acá divirtiéndose, chambeando. ¿Qué tal el nuevo diseño que has hecho? ¿Le gusta tu... ¡Monstruo! Porque al comienzo tenía un diseño de tipo blog, cualquier blog normal, ¿no? Pero ahora un video te lleva a otro video, entonces está mucho más baja para navegar. Con ese nuevo diseño es como que una cosa te lleva a la otra y terminas viendo casi todo. Estaba viendo en tu página, ahora que has colgado, un video de cuánto cuesta hacer la habitación de gente extensa. Sí, claro. ¿Cuántas personas trabajan en la habitación de gente extensa? Solo yo. Entonces el video lo que hace es calcular cuánto costaría realmente si yo no hiciese todas las cosas que hago. Entonces, yo digo, un editor, un camarógrafo, un productor, una cosa, entonces la gente me dice, oye, pero no seas vivo, pero tú haces todo. Ah, ya hago todo. Entonces, ¿cuánto debería ganar yo? Porque mucha gente dice, no, es gratis, es una cámara y ya YouTube y ya, pero hay todo un proceso que va desde la creatividad de poder alucinar la nota hasta conseguir un invitado, hasta movilizarte para ir, regresar, tener la cinta, la cámara, editar, es toda una chamba. ¿Y por qué has querido hacer ese video? Porque me parece que es bacán que los anunciantes, que son las personas que financian todos los medios de comunicación, se den cuenta de lo importante y lo bacán que es tener un medio en Internet. Y que no todo es tan barato ni gratis como mucha gente cree que es. ¿Cómo es tu público entonces? Mi público es, por las cosas que hemos podido estudiar, es más o menos de 14 a 28 jóvenes en colegio, en secundaria, universitarios, institutos, que les gusta la música, el arte, el cine, la conversa, el vacilón, y que está metido en Internet y que está dialogando constantemente con las redes sociales como Twitter, como Facebook. Oye, Henry, muchísimas gracias por... Gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tener a Henry Spencer. Tenemos dos cámaras. Aquí, en Mesa de Noche, y nada, éxitos, éxitos con tu página web, con tu diseño, y ya nos estamos viendo. Pronto, pronto, pronto. Muchísimas gracias. Chéveses. Ahí estaba. Pues sí, obviamente, me imagino que lo que grabó Henry Spencer, porque lo que hemos visto, es lo que ha grabado nuestro reportero periodista. Te imaginas bien. Exactamente, te imaginas bien. Entonces, lo que ha grabado él, incluso esa camarita que teníamos acá, pues, lo va a colgar, imagínate. Sí, el otro lado de la entrevista lo pueden ver ya, ya, terminando el programa, se pueden meter a www.labitaciondehenryspencer.com y ver que el otro lado de la entrevista. El contrarreportaje, como le dicen. Exactamente. Y me da risa como la gente se ha acostumbrado a decirle Henry en la calle. Sí. Ah, la Henry. Y Carlos. A mí lo que me da risa es tú, acá, que tú le vienes acá. Y a mí no sabes la cantidad de cosas que me dan risa de tu presencia también. Y tú lo voy a empezar a enumerar porque creo que te irías un poco triste. Porque sería un mate del risa. Un mate del risa. Un mate del risa, sí. Te quiero, igual. Yo también, oye. Bueno, yo quisiera felicitar a Henry Spencer, a Luis Carlos Borneo, realmente por el rigor que tiene para seguir con este videoblog, ¿no? Claro. Y cada día ir colgando algo y es súper entretenido. Sí, sí, la verdad que sí. Ha entrevistado a todo el mundo, se metió en todos lugares y tiene mucha libertad para hacerlo. Bueno, también. Sí, 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 sí. Aparte. No, ya no fue. Tenemos que irnos, nos están cortando. Chao. Vámonos, vámonos.